Hace un mes atrás, su gerente de servicios públicos de la Municipalidad Estrital de Independencia, David Ramos, aseguró de que toda esta zona, este pasaje de la avenida Centenario Cuadra 3, que da justamente el ingreso principal a la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, aseguró que se iba a convertir en una vía netamente transitable, sin ningún tipo de estacionamiento vehicular. Inclusive se indicó que se había convertido en una zona de estacionamiento vehicular para los docentes de la Universidad. Ya habían conversado con el rector para que esto termine de ser, pues, una zona de estacionamiento, por ejemplo, de motocicletas, como pueden ver acá, y de las unidades móviles de los docentes universitarios. Se habían señalado que esto se tendría que, de una vez, despejar. Ha transcurrido ya más de un mes y el señor David Ramos simplemente no viene cumpliendo con lo que había prometido. Este lugar se ha convertido en zona de estacionamiento de las unidades móviles de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo. Es como si fuese un parqueo privado, ¿no?, donde no hay acceso a un tránsito vehicular y menos peatonal. Las imágenes están viéndolas por sí solas. Y la pregunta es más que obvia. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Seguirá siendo la zona de estacionamiento de los docentes de la universidad? ¿Pese a ser totalmente prohibido? Parece que ya algunas promesas que va llevando a cabo el funcionario de la municipalidad no se hacen realidad. Y las muestras las están viendo ustedes. Esto es un parqueo privado, un estacionamiento privado, aparentemente, de las unidades móviles de los docentes por la Universidad Santiago Antunes de Mayolo. Y las imágenes, así las están demostrando. Habrá que esperar la paciencia y el buen humor del subgerente de servicios públicos de la Comuna Distrital de Independencia. Porque su palabra, sus promesas, no se están cumpliendo. Y ustedes pueden ver acá este famoso estacionamiento privado que tiene la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. De una vía pública a un estacionamiento aparentemente particular.